Estamos martes 26 de julio, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook, pero también por nuestro canal de YouTube, gracias a todos los que se están conectando a nuestras plataformas digitales, si estás en tu Facebook, te invito a que compartas el programa en tu muro de manera pública para que muchas más personas se conecten a nuestra transmisión. Hoy en el programa vamos a hablar sobre alimentación y el colon. ¿Qué cuidados debemos de tener en nuestra dieta? ¿Qué tipo de dieta saludable debemos de llevar para prevenir enfermedades en el colon? Para tratar el tema, hoy mi invitada será la nutricionista, la licenciada Claudia Agüero Moscoso, quien nos va a brindar consejos prácticos para llevar una adecuada alimentación y así evitar, pues, molestias en el colon. Yo los invito a que vayan alistando sus preguntas porque ella está conectada conmigo, la licenciada Claudia Agüero, nutricionista. Claudia, buenas tardes y bienvenida a Ojo en Familia. Hola, Cidia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantada de compartir contigo y con todos los amigos de Ojo en Familia. Gracias, Claudia. Y después de tiempo que nos volvemos a encontrar por estar con nosotros en el programa, Claudia siempre ha participado con sus consejos nutricionales. Y hoy nos reunimos para hablar sobre un tema muy importante, el colon y cómo nuestra alimentación puede afectar el buen funcionamiento de esta parte de nuestro organismo. Empecemos explicando qué molestias pueden aparecer en el colon cuando no llevamos una buena alimentación. Claro que sí, Cidia. Muchas veces dejamos de lado algo tan importante como es la salud de este órgano llamado muchas veces intestino grueso, ¿no? Pero bueno, su término de realidad real es el colon, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque hoy en día muchas de las sintomatologías que podemos presentar, sobre todo muchas veces nosotras las mujeres, es el llamado estreñimiento o constipación. Que justamente se da cuando no podemos eliminar aquellas heces, ¿no? Que finalmente van a contribuir a que podamos liberarnos de diferentes cantidades de toxinas y residuos que el cuerpo no lo necesita y que por el contrario, pues pueden contaminar nuestro sistema, ¿no? Y ahí la importancia de este órgano llamado el colon, que finalmente parte de su gran labor va a ser eliminar todas esas toxinas. Ahora, también el colon se va a encargar de la absorción de cierta cantidad de nutrientes y principalmente del agua. Es ahí que cuando no tenemos una alimentación basada en alimentos naturales, reales, además del consumo correcto, pues, de agua, el colon comienza a sufrir y comienza a tener ese tipo de trastornos. Existen, de hecho, diferentes tipos de estreñimiento o constipación y que definitivamente nos van a traer otro tipo de sintomatología, como por ejemplo dolor de cabeza, la aparición de acné, cansancio, fatiga. Incluso muchas personas pueden presentar algún tipo de cólicos y uno dice, guau, ¿qué me está pasando? Hay gastritis, tengo un problema renal, porque a veces el dolor se irradia hasta la parte posterior de nuestro cuerpo, que es la espalda, y uno dice, ¿qué es lo que me pasa? Y es una posible colitis o una inflamación del colon por una alimentación quizás no tan balanceada. Entonces, tenemos dos síntomas que has mencionado. Primero el estreñimiento y también estas molestias en la parte baja de la espalda, ¿no? Que podrían ser señales que algo no está funcionando bien en nuestro intestino grueso, en el colon, que es el término correcto. Ahora, Claudia, ¿qué tipos de alimentos nos van a ayudar entonces a tener un colon saludable? Principalmente las verduras. Siempre yo recomiendo, por eso a todos los pacientitos y a todas las personas, en realidad, comer verduras. Hablamos de principalmente verduras crudas, por ejemplo, lechuga, tomate, rabanito, ¿no? Las clásicas ensaladas frescas, las ensaladas mixas, por ejemplo, que muchas veces podemos encontrar, ¿no? La principal necesidad de comer estas verduras es que van a tener agua y van a aportar fibra. Dos elementos que el colon va a utilizar justamente para poder tener esta acción de eliminar justamente estas heces fecales que finalmente van a tener esta carga grande de microorganismos, de sustancias nocivas para la salud, ¿no? Principalmente lo que va a hacer el colon es absorber el agua de estas verduras y, por otro lado, la fibra de las verduras van a ayudar a la composición, pues, de las heces fecales. Muchas veces hay pacientitos que no pueden ir al bañito o no van al bañito. Hablamos de tres, cuatro veces a la semana. Hay casos crónicos de estreñimiento que justamente se da porque el paciente no consume agua, no consume fibra porque no consume verduras, ¿no? A veces cuando uno pregunta, ¿cuántas veces a la semana comes verduras? El peruano dice, ah, bueno, como verduras cuando como mi pollo frito o cuando de repente a la semana, ¿no? El fin de semana que tengo tiempo hago mis verduras y ya está. Pero en realidad las verduras deberían ser parte de todos los días acompañando, por ejemplo, una comida, ¿no? Puede ser al costado del platito, por lo menos la cuarta parte del plato, puede ser una entrada también, ¿no? De hecho, hay muchas comidas peruanas ahora que estamos en el mes patrio que llevan verduras y eso es lo más importante, que no nos faltan las verduras al día. Ahora, ¿es verduras en general o hay algunas que pueden aportar más fibra que otras y nos puede ayudar en caso, por ejemplo, de las personas que sufren de estreñimiento? Principalmente si sufrimos de estreñimiento, o sea, todas las verduras son positivas, todas son buenas, sean verduras en una sopa, sean verduras en una comida, en un guiso, sean verduras incluso cocidas. Pero si sufrimos de estreñimiento, sí o sí debemos de tener un aporte de verduras crudas, verduras frescas, sí o sí. Y la recomendación para personas que sufren de estreñimiento es comer primero las verduras, no combinarlas, sino como una entrada. Como primero mi platito de ensalada, que puede ser lechuga, tomate, rabanito, sanaria rallada, su limoncito, su sal, paltita de repente para acompañar. Y luego de haber comido estas ensaladas, voy a comer mi plato de fondo. De esta manera vamos a comenzar a mejorar el funcionamiento del colon y mejorar esta constipación o estreñimiento, ¿no? Ahora igual les voy a contar otros tips que también nos van a ayudar con ello. Claro, primera vez que escucho que uno debe de consumir primero la verdura, porque normalmente, por ejemplo, las lentejas con la ensalada al costado y se combina al momento de comer. Tú recomiendas, si tenemos estreñimiento, comer primero toda la verdura, todo mi plato de verdura. Exacto, todo tu plato de verdura primero y después lo demás, porque lo que pasa es que de esta manera el cuerpo va a poder absorber mucho mejor las vitaminas, minerales, las verduras. Va a poder utilizar mejor esas fibras, que es la que finalmente el colon también utiliza y absorber mejor el agua, ¿no? A cuando tiene que además procesar todos los demás, ¿no? Todos los demás alimentos. Muy bien, estamos conversando con la licenciada Claudia Agüero, ella es nutricionista y nuestro tema del día es alimentación y colon. La importancia de tener una dieta saludable para prevenir enfermedades, específicamente, pues, en el colon. Así que ya es momento de que si quieres hacer alguna consulta a mi invitada, envíes tu pregunta a través del Facebook de Diario Ojo o también por nuestro chat en vivo en el canal de YouTube. Estamos transmitiendo, como saben, en vivo a través de nuestras plataformas digitales y atentos a todas sus consultas. Hay una pregunta a través del Facebook de Ojo y nos consulta, Carlos, ¿qué alimentos nos brindan mayor fibra? Los habías mencionado, las verduras, ¿no? ¿Hay alguna verdura en específico? Hay otros productos, conozco también que hay unos suplementos que son de fibra que ayudan para tomarlos con agua tibia, mezclados o con un juguito para que también ayuden a tener más fibra. ¿Qué recomiendas? Sí, de hecho, cuando vemos casos crónicos de estreñimiento, muchas veces el médico gastroenterólogo suele recomendar ese tipo de fibras solubles, ¿no? Que se disuelven en agüita para que el paciente lo tome, ¿no? Como para asegurar el aporte de fibra del día. Sin embargo, debo de recalcar que lo podemos obtener con la comida, sin necesidad de estos complementos nutricionales, ¿no? Ahora, ¿qué otro alimento además a las verduras aportan bastante fibra? Y de hecho, dos tipos de fibra que son valiosísimas para nuestro colon, que es la fibra soluble e insoluble. Por ejemplo, las semillas. Acá tenemos la famosa linaza, con la cual le hacemos una bebida tan tradicional en nuestro país, que es el emoliente. La linaza, cuando uno lo deja zancochando o remojando, bota una gomita. Ahora, esta gomita llamada también musílago es una fibra, una fibra que se va a absorber 100% en el colon, fortaleciendo las paredes del colon y permitiendo que finalmente el movimiento intestinal, que se llama peristaltismo, que es un movimiento natural y necesario para poder botar las heces, se dé de manera correcta, ¿no? Además de eso, las pepitas, ¿no? Finalmente, la linaza en sí, esta semillita que es durita, es fibra, es fibra pura que finalmente también nos va a ayudar. De hecho, para aquellas personas que de repente dicen, no, pero a mí no me gusta el emoliente o no me gusta de repente masticar las pepitas, podemos también triturarlas, molerlas o comprarlas. Ahora también las tenemos como harina de linaza, que es pulverizada y las podemos emplear, como bien comentaba Silvia, en un jugo, en un batido, encima de una ensalada de repente de frutas. Podemos también utilizarla para hacer unos panquequitos, para una mezcla de repente para un apanado. Hay varias maneras de utilizarla y no, digamos, no vamos a perder esta fibra a pesar que la utilicemos de diferentes maneras y estamos obteniendo un aporte mayor de fibra, ¿no? Ahora, otra semillita muy valiosa y que ahora está de hecho de moda todavía es la chía. Muchos la utilizan para bajar de peso, ¿no? Pero, ¿cuál es la relación finalmente? Es que cuando uno mejora la digestión, mejoramos y fortalecemos justamente el colon, hacemos que podamos utilizar mejor los nutrientes y eso nos permite también perder peso. Por eso es que la chía está relacionada con la pérdida de peso, ¿no? Y la chía, al igual que la linaza, tiene esta doble fibra, esa gomita que bota y la propia semillita que también fibra, ¿no? Entonces, es una buena mezcla. ¿Cómo recomiendas consumir la chía? Porque nos explicaste lo de la linaza. Por ejemplo, yo la hago hervir con canelita, le pongo viñita, le agrego la linaza. Pero al final esa semilla se me queda en el fondo. ¿Igual así entera la tengo que beber o la tengo que licuar? Si queremos utilizar su doble fibra de la linaza, sería mejor igual comerla, ¿no? Masticarla, podemos masticar, no hay problema. O también la podemos ingerir directamente. De hecho, quiero recalcar algo, una pregunta que también frecuentemente realizan los pacientitos. Es que, claro, tengo miedo de comer las semillas porque se me han dicho que se me queda en mi apéndice, que se forman cálculos con eso. Sí, es mentira, eso no es cierto. Las semillitas, como son fibra, se va a ir a través del colon y se va a expulsar en las heces. Así que no tengan miedo, por favor, de comer las semillitas. De hecho, también antes hay una enfermedad del colon que se llama diverticulosis, que son unas pequeñas bolsitas que salen del colon. Y antiguamente también se creía que al comer esas semillitas se quedaban ahí, como que apascadas. Pero hoy en día la ciencia nos dice que no. Esta fibra, como fibra que es el cuerpo, la expulsa. Y es por eso que nos ayuda a poder eliminar, pues, finalmente, porque la fibra arrastra todas las cochinaditas, por decir así, que tenemos en el colon. Y es ahí, pues, donde nos ayuda a eliminarlas, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta que me habías hecha, Silvia, de cómo consumir la chía, ¿no? Hay muchas maneras, de hecho, a muchos pacientes les gusta más la chía porque el sabor es menos intenso que la enlace de las semillitas más chiquititas, ¿no? Se pueden comer mejor. Entonces, las podemos combinar con el yogur. De hecho, un snack que muchas veces les recomiendo a los pacientes es un vasito de yogur preferible descremado del sabor que quieran y le pueden agregar una cucharita chiquita nada más de té. De semillas de chía, lo mueven, lo dejan asentar un poquito y queda como si fuera un plancito, ¿no? Un poquito más espeso y eso lo pueden comer. Otra manera más fácil, digamos, también que lo pueden hacer muchos en la oficina, por ejemplo, es la ensaladita de frutas o ensaladita de verduras y espolvorean encima las semillitas de chía. El frasquito, como no necesita en realidad refrigeración, lo pueden tener en la oficina, lo pueden tener en un cajoncito sin problema y ahí lo van empleando, ¿no? Otros pacientes, por ejemplo, también lo utilizan. Yo he visto que lo remojan de un día para otro, algunos, por ejemplo. Sí, 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 también. Muchos lo hacen porque como quieren tomarlo directamente, digamos, con agua, entonces ahí sí tendremos que remojarlo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo agarro la cuchara de chía y me la como? Probablemente me pueda atorar. ¿Por qué? Porque como son unas semillitas toscas y tienden a inflarse el contacto con el agua, probablemente me pueda atorar. Por eso que no recomiendo consumirlo directo. Tiene que ser mezclado con un alimento o, en todo caso, remojado, ¿no? En agua. Listo. Están entrando más preguntas. Estamos conversando con la licenciada Claudia Agüero. Ella es nutricionista, hablando sobre la alimentación que debemos de tener para tener un colon saludable. O sea, todo para evitar este problema tan común del estreñimiento, que tiene muchas causas, el estrés crónico, etcétera. Pero todos en algún momento hemos sufrido de estreñimiento o lo estamos padeciendo. Así que manden sus preguntas por el canal de YouTube y también por nuestro Facebook. Y tenemos una consulta de Sonia. Ella dice, ¿Los problemas en el colon también podrían estar asociados a un tema emocional? Sí, claro que sí. Hay una conexión directa de nuestro sistema digestivo. No solo el colon, sino todo. Nuestro estómago, intestino delgado, intestino grueso, el esófago. Todo, todo nuestro sistema digestivo con nuestra mente, con nuestro cerebro. Es por eso que muchas veces cuando, por ejemplo, de repente estamos a punto de exponer, ¿no? Muchos que han estado en finales, exponer, este, o de repente dictar una clase, algo, algo así. ¿No? Que nos da nervios. Muchas veces podemos tener dolor estomacal, cólicos, ¿no? Como que se nos revuelve la pancita. Náuseas también puede presentarse, ¿no? O por otro lado, personas que de repente están pasando por mucho estrés. Como bien comentaba, Silvia, de repente un momento, ¿no? Este, un poquito complicado en su vida. ¿Qué pasa? La persona se estreñe. A pesar de que, de alguna manera, dice, ok, yo como saludable, pero ¿por qué me pasa esto? ¿No? Entonces, el tema emocional tiene mucho que ver. Y como comentaba, se venga al inicio, las causas son muchas. El tema emocional, actividad física, la alimentación, ¿no? Las toxinas que podemos tener en nuestro cuerpo. Las enfermedades que podemos tener también. Por ejemplo, las personas que tienen hipotiroidismo tienden a estar más estreñidas que aquellas personas que no tienen hipotiroidismo, ¿no? Entonces, hay varias cositas que se tienen que analizar. Pero lo importante es solucionarlo. No tomemos como algo simple o, bueno, pues ya no voy al baño una semana. No, porque eso nos trae muchas consecuencias. Ajá. Y lo normal de evacuar, porque hay gente que es muy ansiosa con ese tema. Todos los días tengo que evacuar, tengo que ir al baño. O cada dos días, cada tres días, ¿qué recomiendan los gastroenterólogos? ¿Qué es lo normal? Depende de cada sistema. Sí. Si bien cada cuerpo es distinto, y va a depender de la alimentación, ¿no? Porque, digamos, ¿qué es lo que dicen los médicos, los gastroenterólogos? Es que deberíamos ir al baño cuantas veces comemos. Si comemos tres veces al día, deberíamos ir al baño tres veces. Aquellas personas que comen más, por ejemplo, personas que comen seis veces al día, a los que quieren ganar masa muscular, a los que son de repente deportistas, ¿no? Va a necesitar ir al baño más veces. Si una persona por ahí no come mucho, es de comer poco, o está justo ahorita en un periodo de, por X razones, de repente va a tener un examen, ¿no? Médico y está en ayunas. Ese día probablemente ni vaya al baño. ¿Por qué? Porque no ha comido. Entonces, va mucho el evacuar relacionado a la cantidad de comida que tienes al día, ¿no? Pero, digamos que lo normal, lo normal debería ser tres, hasta tres veces al día, o mínimamente una vez al día. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. Ok, vamos con una siguiente pregunta. Beatriz nos escribió a través del Facebook de Diario Ojo. Buenas tardes. Quisiera saber si es bueno el yogur natural. Entre los alimentos que tú recomiendas para consumir, para tener un color saludable, el yogur natural, ¿cómo ayuda? ¿Es adecuado o no? Sí, definitivamente sí. Y, de hecho, así como les comentaba, de los dos tipos de fibra, ¿no? La soluble y la insoluble, que son necesarias para fortalecer nuestro colon, también tenemos que hablar de los probióticos. Los probióticos justamente van a ser estas bacterias buenas, saludables, que van a comerse esta fibra que nosotros previamente hemos comido, y van a formar el colon, van a fortalecer el colon, y va a ayudar a que todas las toxinas o bacterias negativas, como por decir así, van a pelear con ellas y las van a eliminar. Es ahí la importancia de estas cepas probióticas. ¿Dónde están esas cepas probióticas? En el yogur, justamente, ¿no? La pregunta que nos están haciendo. Por eso que el yogur natural, un buen yogur, ojo con esto, que sea un yogur que diga probiótico, porque si bien la industria alimentaria nos ha ayudado en muchas formas a poder comer sano igual, hay muchos yogur que no son realmente naturales. Puede decir natural, pero cuando uno lee el empaque no tienen cepas probióticas, son altos en azúcares, altos en grasas. Entonces, sí, yo recomiendo tomar yogur para fortalecer el colon, pero hay que leer la etiqueta, por favor, y que sea yogur que diga probiótico. Ese yogur realmente nos va a fortalecer el colon. Muy bien. Siguiente consulta. Mirka nos escribe y ella dice, ¿no? A mí me gusta la tuna y la granadilla. ¿Son frutas adecuadas? ¿Tienen pepas ambas? Y a esta yo sumaría también. Bueno, esta es una siguiente pregunta. Vamos con la tuna y la granadilla. Muy buena pregunta. Estas son de mis frutas favoritas. Y los pacientitos del team Nutriclau saben que los recomendamos justamente porque la granadilla tiene esta doble fibra que te comentaba, esa gomita también es un musílago y las pepitas, ¿no? Y por otro lado, la tuna también al tener pepitas tiene un aporte mayor de fibra, ¿no? Y nuevamente quiero recalcar que no tengan miedo. Esas pepitas de la tuna y de la granadilla no se van a quedar alojadas en ninguna parte de su cuerpo. Va a eliminarse al momento de ir al bañito y por eso nos ayuda bastante. Así que es muy buena esas dos frutas para personas que sufren de estreñimiento. Y la famosa pitahaya de este, Claudia, que también es muy cara, pero también muy conocida para poder ayudar a evacuar. ¿Qué tan buena es? ¿La recomiendas? Sí, 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 de hecho que sí es cierto que tiende a estar un poco más costosa que la granadilla, que la tuna y que otras frutas y también porque muchas veces no es la temporada, ¿no? Pues no la encontramos, la encontramos más cara. Pero hay que recalcar que la pitahaya tiene, aparte de estas fibras que te comentaba, porque también tiene esta doble fibra que ayuda, por eso a la digestión, tiene una cantidad enorme de antioxidantes, lo cual hace que logremos eliminar todas esas toxinas que te comentaba, Silvia, que se reabsorben en el cuerpo y que nos intoxican, logran nivelarlas. Es por eso que es una de las frutas, digamos, más recomendadas hoy en día porque su aporte nutricional es muy alto, ¿no? Yo recomiendo eso sí. Si sufres de estreñimiento crónico, ¿eh? Las personas que van al baño cada tres días, cada cuatro, una vez a la semana, come pitahaya toda entera, si puedes, todos los días, todos los días. O en todo caso, puedes comer también en ayunas, quiero recalcar, en ayunas dos a tres granadillas, ¿sí? O también otra alternativa es tomar un vaso de jugo de naranja todos los días. Pero hay que saber que cuando sufrimos de estreñimiento crónico, el comer este tipo de frutas en ayunas tiene que ser diario. Así tú digas, ok, ya me solucioné, ya he ido al baño todos los días, ya estoy, ok. No, tienes que continuar porque cuando hablamos de una, en condición crónica, lamentablemente basta con que dejes de hacer estas indicaciones para que otra vez recaigas en estreñimiento, ¿no? Entonces el crónico tiene que hacerlo todos los días. Si no, pues podemos comerla de cuando en cuando, ¿no? No habría problema. De repente decís que no tenemos un estreñimiento frecuente, ¿no? Porque a veces consumes chocolate, ¿no? Tomas té y eso normalmente produce estreñimiento. Te puede ayudar, comer una pitajaya y en ese momento todo vuelve a la normalidad. Pero si ya tienes estreñimiento crónico, sí lo recomiendas todos los días. Todos los días, exacto. Siguiente consulta. Yo creo que hemos ayudado a Verónica. Verónica nos escribe muy preocupada por el Facebook porque ella dice, ¿no? Quieres saber por qué ella dice ya agotó. Y si ya agotaste todos los medios para el estreñimiento, ¿qué hacer? Porque ella dice, tomas, irela, lactulosa, ¿cómo evito sufrir o estar predispuesta al cáncer de colon? Porque también de repente esto podría, un estreñimiento constante podría producir también un cáncer de colon o afectar algo. Sí, si bien en realidad el cáncer de colon tiene una base genética muy fuerte, en realidad tendríamos que tener antecedentes familiares de cáncer a colon como para decir, ok, tengo probabilidad de tenerlo. El estreñimiento agrava, pues, la posibilidad, digamos, incrementa o pone un granito más a esa posibilidad, ¿no? Entonces, definitivamente por eso tenemos que solucionarlo. Ahora, yo entiendo lo que comenta de repente Verónica de, ok, yo ya hice de todo y no tengo solución, pero cositas de las que yo he comentado. Sus positorios, pastillas, todo lo que hay también desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Farmacológico, sí, sí, sí. El detalle de estos fármacos, como me lo comentó Silvia, es que son, o sea, nos dan una solución inmediata, pero no segura. Bueno, porque hay que recalcar que la utilización constante de laxantes, porque todos ellos son laxantes, lo que van a hacer es arrastrar con todos. O sea, no solo hace que eliminemos las heces que tenemos que eliminar, no, arrastra con toda nuestra microbiota intestinal, daña el colon. Entonces, aquellas personas que constantemente han tenido un periodo largo de laxantes, 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 son justamente aquellas que me dicen, claro, como papaya y no me funciona. Y es que no te va a funcionar porque tenemos que fortalecer tu colon, porque has tenido muchos, muchos días, muchas veces utilizar laxantes. Ahí el tratamiento es distinto, ¿sí? Entonces, lo primero que yo recalco, y siempre lo digo a mis pacientes, y lo recomiendo, es que si sufres de un estreñimiento crónico, como el que nos comenta de repente Verónica, tienes que ir al nutricionista, sí o sí, para que tu nutricionista te haga una evaluación general y ver cuál es la causa, la razón, la raíz de tu estreñimiento, porque hay que atacar la raíz, no dar cosas memorizadas. Atacamos la raíz y de esa manera establecemos una estrategia nutricional para ti, y te aseguro que se logra. Yo tengo muchos pacientes que, al igual que Verónica, me decían, Clau, yo no voy al baño, he hecho de todo, he tomado estas cosas y nada, ¿no? Nada de nada. Y ahora, pues, vamos al baño todos los días, ¿no? Siempre hay una solución, pero hay que hacer un análisis completo. Ahí, estamos conversando con Claudia Agüero, nutricionista, hablando de nuestra alimentación, cómo llevar una alimentación saludable para evitar problemas en el colon. Puede enviar sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo, o también por nuestro canal en YouTube, a través del chat en vivo, estamos muy pendientes de todas las preguntas de nuestros seguidores. Juan nos pregunta a través del Facebook de Diario Ojo, dice, si bien el beber agua también es importante, tengo un familiar que no toma casi nada de agua, más bien se le ha dado por consumir jalea laxante con agua tibia todos los días, porque sufre de estreñimiento. ¿Puede causar algún problema al organismo? Guau, en realidad sí, como comentábamos, el tema de los laxantes no son nada saludables. Puede que en ese momento lo vea como la única solución, ¿no? Para su estreñimiento, pero como también bien comenta Juan, esa persona no está tomando mucha agua. De repente, hay que partir desde ahí. El poco o nulo consumo de agua contribuye a ese estreñimiento. Pero como siempre digo, hay que ver estrategias. De repente, la persona no le gusta el agua. Hay pacientes que me dicen, claro, el agua está náusea. Mira, no sé qué hago, ¿no? Entonces, ahí hay que recetar otro tipo de cosas. Ojo que si bien el agua pura es necesaria, por último, podemos utilizar refrescos. Un día agua de piña, otro día agua de manzana, otro día agua de membrillo, otro día una chicha morada. Lo importante es hidratarnos. No importa finalmente con qué, pero el tema es hidratarnos, claro. Siguiente consulta. Bueno, Beatriz nos hablaba del yogur natural, pero ella se refiere al que preparas en casa, ¿no? El que haces con estos hongos en casa y los mantienes con leche fresca. Estos yogures que se hacen de manera doméstica, ¿son buenos también? ¿Tienen la cantidad de probióticos que tú nos has dicho? ¿Cómo podemos hacerlos más nutritivos? Tendríamos que ver cómo hace la preparación del yogur. Por ejemplo, una preparación que me enseñaron en la universidad, era utilizando como base un yogur. Uno utiliza un yogur, ese yogur lo mezclas con leche, digamos, puede ser leche fresca de vaca, leche de caja, ¿no? La leche de tu preferencia. Y finalmente eso lo haces hervir. Una vez que hierve a cierto grado de temperatura, si no me equivoco hasta 40 porque si no la sepas se mueren, ¿no? Obtenemos un yogur. Pero hay yogur que solo tienen cultivos lácticos, que son diferentes. Los llamados son... Sí, los llamados son que son diferentes en realidad los probióticos. Entonces, si bien un yogur hecho en casa podría resultar más natural en el sentido que no tiene aditivos, colorantes, ¿no? Todo este agregado que la industria le pone, no significa que es un yogur probiótico. Si yo quiero que sea un yogur probiótico, tengo que hacer mi yogur utilizando al menos un poco de un yogur probiótico inicial, ¿no? O comprar. También hoy en día también encontramos cepas probióticas en polvo para hacer yogur probiótico. Esa sería una mejor opción. Y el yogur así natural, o sea, no es malo tampoco, pero no está aportando probiótico. Claro, no es malo, pero no aporta probiótico para lo que estamos hablando ahora, que es la salud del colon. Sin embargo, sigue siendo una mejor opción que los yogures industriales. Ajá, o sea, está bien, señora Beatriz, que tenga sus honguitos y que críe ahí en su casa y tenga su yogur natural, pero si quiere que sea probiótico, hay que agregarle ciertos nutrientes. O como ha recomendado Claudia, comprar un yogur que sí sea probiótico y mezclarlo ahí. Y en su consulta, ¿el consumo de infusiones puede generar estreñimiento? Lo que yo te mencionaba del té, por ejemplo. No sé si solo el té, también los filtrantes de manzanilla, el té jazmín y tantas cosas que hay, ¿pueden causar estreñimiento? Sí, sí pueden causar estreñimiento. Sin embargo, no a todos. Ahí hay que hablar de manera individual, porque así como hay personas que tomar leche les cae mal y puede ser sulaxante del día, hay personas que basta con que tomen una taza de té, ¿no? Cargadito al día para que no vayan al baño, ¿no? Eso es algo más particular del cuerpo de cada persona, pero es cierto que puede contribuir. Entonces, yo por eso, a las personas que sufren estreñimiento, yo les recomiendo evitar las infusiones, definitivamente cambiarlas, como decíamos. Sí, mejor evitarlas. Si estás hoy día estreñida, estreñida, no ha sido el bañito, no tomes infusiones. Entonces, mejor prepárate un emoliente, un agua de sebácea, que es algo caliente, un agüita de piña tibiecita, un agua de membrillo. Puedes prepararte de repente una agüita de linaza, ¿no? Hay otras alternativas que no son infusiones, que también son calientitas para el frío, ¿no? Muy bien, entonces ya saben, atentos a los que sufren estreñimiento, nada de infusiones. Entonces, José Luis nos consulta, ¿cómo debo cuidarme el colon para no enfermarme del cáncer al colon? Sí, sí, sí. De hecho, es una de las mayores preocupaciones. Yo lo que diría, sobre todo, si hablamos de cáncer al colon, o incluso también relacionado, ojo, al cáncer al estómago, es prevenir o tratar la gastritis, la gastritis ocasionada por helicobacter. En realidad, lo que científicamente se ha comprobado que puede darnos un tipo de cáncer a nivel gástrico, es el helicobacter, esta bacteria que causa la gastritis aguda, ¿no? Entonces, si tienes gastritis, ¿cómo yo sé que tengo gastritis? Tengo reflujo, tengo un ardor aquí en la zona de la garganta, tengo hincones en la boca del estómago, mi pancita se llena de gases, se me hincha, tengo dificultad para ir al baño también, bien, estreñimiento, o tengo episodios de estreñimiento y la pancita, digamos, flojita, es muy probable que tengas gastritis. Tienes que ir al gastroenterólogo para que te examine y finalmente ver si tienes helicobacter. Y si hay helicobacter, tratamiento para eliminarlo, porque el helicobacter sí está relacionado con el cáncer. Y hay que recalcar que el que tengas el helicobacter, y ya lo han dicho otros especialistas en el programa que anteriormente hemos entrevistado, no es de alarma. Hay tratamientos y se elimina y todo vuelve a la normalidad. Lo importante es detectarlo y eliminarlo. Vamos a hablar, hemos hablado ya del estreñimiento, un problema muy frecuente en el colon, pero también el del colon irritable. Hablemos de este problema, Claudia, y qué alimentos no debemos de consumir si yo ya tengo un diagnóstico de colon irritable. Y específicamente hablemos de aderezos y de picantes. ¿Qué alimentos, es verdad que los alimentos picantes como el ají y el rocoto pueden ocasionar molestias al colon? Sí, de hecho que sí. Sobre todo aquellas personas que sufren de estreñimiento, ¿no? O sea, en una etapa de estreñimiento crónico, también se asocia a otra enfermedad, a otra condición, que son las hemorroides. Y las hemorroides, que se llaman hemorroides porque nosotros tenemos justamente en la zona del ano, ¿no?, que está relacionada al colon, unas venitas que se llaman en inglés hemorroides, y por eso se llama hemorroides la enfermedad, que es la inflamación de esas venitas, ¿no?, que se asocia al estreñimiento. Entonces, en esos cuadros de hemorroides ligados a estreñimiento, lo peor que se puede hacer es comer cosas picantes. Porque la inflamación que se da es más crónica, es mayor al punto que pueda haber pequeños sangrados, y por eso uno ya se llega a asustar después, ¿no? Entonces, definitivamente cosas picantes o muy aderezadas. Por ejemplo, ahora que es nuevamente fiestas, ¿no? Carapulcra por ahí con tu sopa seca, ¿no? Tu ajicito rocotito encima. Claro, puede ser mucho. De repente puedes disfrutar comiendo un poco de esa preparación, pero si estás ahorita pasando por un estreñimiento crónico, además tienes dolor al sentarte, ¿no?, en esa zona, probablemente por ahí estás pasando una inflamación de estas venitas, evita comer mucha comida de este tipo, ¿no?, muy condimentada, y sobre todo el ají. Así sea un ají, muchos me preguntan, claro, pero es un ají hecho en casa, ¿no? Yo le como un rocotito, todo. Igual, porque es netamente el poder que tiene el ají en sí para generar esta inflamación. Ha entrado otra consulta. Vamos a leer de Luis. Luis Cabrera nos escribe, ¿no? Mi niño no le gustan las frutas, pero le encanta todo tipo de yogur. Está bien que le dé seguido, no le hará daño a su organismo tanto yogur, porque escuché que después les da cáncer. Eso es verdad. Bueno, yo no, la verdad que no he leído ningún paper científico que asocie el yogur con el cáncer. Hecho al contrario, los beneficios de la prevención con el yogur probiótico, ¿no? Así que te diría, Luis, que no. O sea, no tengas miedo por ese lado con el yogur. Ojo, esto sí, el yogur debe ser introducido en los niños recién a partir de los dos años. Antes no se les debería dar yogur porque no se recomienda la leche y los lácteos antes de los dos años. Y eso de repente recalcar. Ahora, con lo otro que estaba preguntando el tema de las frutas, ¿no? Claro, no come frutas y por eso toma yogur, porque le encanta el yogur, pero no las frutas. De repente toma un yogur frutado, ¿no? Frutado. Claro, bueno, ahí recalcar también que no es lo mismo. No porque coma un yogur de fresa, digamos, o un yogur de durazno significa que está comiendo fresa o que está comiendo durazno. Por dos cosas. Por ejemplo, si hablamos de yogur industrializado, ¿no? Yogur sabor a fresa, yogur sabor a durazno, es sabor. Es un colorante más saborizante. Quizás el 1% del yogur tenga esa fruta, pero no es realmente relevante como para decir que mi hijo está comiendo esa fruta, ¿no? Nada que ver. Por otro lado, si hablamos de estos yogur naturales, como el que nos comentaba Verónica, creo, ¿no? Que es un yogur. Entonces, ahí por ejemplo, ahí sí podríamos optar con ponerle fruta, ¿no? Ahí sí, porque el yogur frutado, ¿qué cosa? Yo preparo mi yogur primero con la leche, este cultivo probiótico, y aparte lo que se hace es una jalea. Agarro mi fresita, le puedo poner un poquito de azúcar, panela o edulcorante, lo dejo ahí preparándose como una jaleita, ¿no? Una mermelada, y eso es lo que se le añade al yogur para que se vuelva frutado. Ahí yo le puedo poner más fruta incluso, y de repente de esa manera podría Luis hacer que su pequeño coma más fruta, ¿no? Sería una alternativa, aprovechando que le guste tanto el yogur, que le ponga todas las frutas que pueda ahí. Ojo, es importante que coma fruta, aunque no le guste. Hablando de yogur, y este famoso yogur griego, ¿qué tan bueno es? ¿Es recomendable? Algunos lo utilizan incluso para preparar como aderezo de ensalada. Sí, sí, sí. De hecho, es un tema el yogur griego, porque está muy de moda. Muchas personas asocian la palabra griego a saludable, a dietético, a lo máximo, cuando en realidad no es así, porque hay yogures griegos que no son nada saludables. Yo he visto muchos empaques de yogur que tienen tres veces más grasa que el yogur regular, que tienen agregado de aceites, que tienen en realidad una enorme cantidad de azúcar. Entonces, no porque sea griego significa que sea saludable. Hay que nuevamente recalco leer la etiqueta nutricional, donde dice ingredientes, para ver si es un verdadero yogur realmente saludable o no. Y también recalcar que la mayoría de yogur griegos no son nada dietéticos, porque tienen más grasa, como te comentaba, del yogur regular. Ajá. Ojo con eso. Si estás en una dieta, estás buscando bajar de peso, mejor un yogur que sea light, cero grasas, no yogur griego. Vamos a otro punto también que afecta mucho de todo este sistema, ¿no? De nuestro estómago, que hemos hablado de la hinchazón abdominal. Lo has mencionado, porque hay alimentos a veces que nos inflaman. ¿Cómo combatir esta inflamación del abdomen con la alimentación? Sí. Primero hay que identificar un poco cuál es la raíz de esa inflamación. Como te comentaba, Silvia, una de las enfermedades que causa inflamación así terrible, el punto es que uno dice, ok, ya ni siquiera me puedo cerrar bien el pantaloncito, siento mi pancita completamente hinchada, inflamada con gases, es la gastritis, ¿no? Ojo con eso que si sufres gastritis, la mayoría de alimentos que comas muy condimentados, la mayoría de alimentos que comas que tengan harinas, como el pan, por ejemplo, te van a inflamar, ¿no? Eso quiere reclutar que es con la gastritis, ¿no? Ahora, si no sufres gastritis, ha sido el gastroenterólogo y te he dicho, no, no tienes gastritis, tu estómago está bien, ¿por qué te inflamas entonces, no? Pueden deberse otras cosas, de repente no estás masticando bien, muchas veces por temas de tiempo, uno come apurado, ¿no? Trabajando al mismo tiempo o viendo algo, y no masticamos. La masticación es muy importante porque ayuda a triturar los alimentos y que estos se dijeran bien. Cuando no masticas bien, el alimento entra en tamaño mucho más complicado, y dificulta la digestión, y es ahí donde nos llenamos también de gases, ¿no? Eso puede ser una de las causas. Otra causa de la inflamación puede ser de repente la combinación de alimentos, ¿no? Que no es la más idónea para muchos. Por ejemplo, tengo pacientitos que en la mañana pueden comer su pancito con palta y tomar su vaso de leche y las va a reír, normal. Pero hay pacientes que, ok, les gusta, lo hacen, pero luego se inflaman. Y es porque esta combinación de repente de leche con palta es muy fuerte para ellos, ¿no? Es lo mismo. Hay personas que son un tanto intolerantes a las menestras, ¿no? Van a necesitar que las menestras sean más ancochadas o que les cambien muchas veces el agua para poder comerla sin que les cause inflamación. Como hay otras personas que pueden comer ricos sus frejolitos, por ejemplo, y no les pasa nada, ¿no? Entonces, en realidad, la inflamación de cada uno de nuestros cuerpos va a depender de diferentes razones que puede ser desde la masticación, identificar de repente aquellos alimentos que nos caen mal, que hay cosas que a uno no les gusta pero sabemos que nos caen mal te van a inflamar de todas maneras. Y otra cosa que me olvidaba, Silvia, es lo que le llaman la sobremesa que deberíamos hacer. Uno come y deberíamos estar sentaditos, relajados, por lo menos unos 20 minutos. Si uno come y te paras, uy, tengo que lavar, tengo que hacer esto, el otro, ya tu digestión no es la misma y es muy probable que te inflames. Interesante. Entonces, esa recomendación, sobre todo para la gente que trabaja, no tienes un horario de almuerzo y normalmente a veces lo tomas todo, hay que tratar de separar un tiempito para descansar el almuerzo. Habíamos hablado del tema del colon irritable y habías mencionado el tema de las hemorroides. Te pido, por favor, que nos digas qué alimentos irritan nuestro colon, entonces. Cuando hablamos de la inflamación del colon, netamente, como ya comentabas al inicio, el ají es uno de ellos, sea natural, hecho en casa o procesado, es el primero. Los condimentos, ¿no? Los condimentos, por ejemplo, el sofrito que uno puede hacer de la cebolla con el ajo, el quemarlo mucho, eso también. Los alimentos que son, o que están un poquito quemaditos, ¿no? A veces nos gusta comer el conchito, ¿no? Hacemos de arroz con pollo y lo que queda el quemadito, eso me gusta. También inflama el colon. Y otras cositas, por ejemplo, las frituras, los alimentos muy fritos, un pollo frito de repente, ¿no? Papas fritas y también aquellos alimentos que contienen, por ejemplo, mucha harina, harina refinada. Hablamos de esto, comes tres panes y comes, por ejemplo, un plato gigante de tallerines. No es recomendable para aquellas personas que tienen colon, ¿no? Colon irritado o que tienen también las hemorras. ¿Y la pasta integral? La pasta integral, ¿no? La pasta integral. Sí, 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 podría ser la pasta integral, claro que sí, de hecho hay pasta integral, pasta de quinoa, pasta, ahora hay esas alternativas, pero nuevamente recalco leer la etiqueta porque existe mucho de decir pasta integral y es 1% fibra, 99% harina refinada. O sea, al final, y le ponen el nombre de pasta integral, ¿no? Entonces, ahí hay que leer la etiqueta, pero si es 100% integral, está muy, la podemos comer. Hay una consulta de Enrique que me parece muy curiosa porque dice, mi tía cambió su alimentación, hace ejercicio, toma más agua, come verduras frescas y frutas picadas, pero tiene estreñimiento, pero ahora tiene estreñimiento. Dice, ¿qué se puede hacer? O sea, cumple todo, ¿por qué tiene estreñimiento? De repente, mencionó que hacía actividad física también. Sí, 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 dijo que hacía ejercicios. Ejercicios, ok. De repente, de repente, hay que ver también un tema de la edad. Lamentablemente, a raíz que vamos aumentando la edad, perdemos músculo y perdemos también agua. Y si no nos hidratamos bien, porque de hecho, por ejemplo, pasa muchas veces con los adultos mayores que por no querer ir al bañito más veces, se restringen ellos mismos al consumo del agua, ¿no? Y esto finalmente también contribuye al estreñimiento. Ahora, también hay que recalcar algo. Hay personas que hacen actividad física, por ejemplo, en el día, ¿no? Se van al gimnasio, subo hora de gimnasio. Perfecto. Dice, ya cumplí mi ejercicio del día, ¿no? Soy activo. Pero, fuera de esa hora, las demás horas del día, estás sentado. Estás sentado, porque así es su trabajo, ¿no? Estar de repente frente al computador. Eso igual te vuelve una persona sedentaria, por más que vayas todos los días una hora al gimnasio, porque lo que hace la diferencia es que uno se mueva, que uno camine, que cada dos horas por lo menos se mueva si hagamos algo, ¿no? Vayamos a comprar, hagamos ciertas actividades en casa. Entonces, de repente, lo que le está pasando a la señora es que, ok, come bien, pero habría que ver otros factores, ¿no? Pero de repente es el movimiento del día, no hace mucho movimiento en el día, de repente es el consumo de agua en general, de repente es factoridad también puede ser involucrado, ¿no? Yo recomiendo que si no ven una solución, nuevamente recalco, ir a su nutricionista para que le haga un análisis completo y ver y darle una solución. Todo tiene solución. Así que tranquilo. Por supuesto, sobre todo si estás haciendo todas las cosas que te recomiendan, qué es lo que está pasando ahí. Vamos con el tema del alcohol y el café. ¿Pueden dañar nuestro colon, el consumo de alcohol y café, sobre todo si tenemos un colon irritable o tenemos estreñimiento? Sí, sí, de hecho, me estaba olvidando del café. Es muy cierto. En el caso de personas que sufren no tanto estreñimiento porque hay personas que incluso el café les ayuda también a evacuar, ¿no? Es más con un tema de la inflamación del colon o de la hemorroides, ¿no? En ese caso no se recomienda el café, sobre todo si tomas más de cuatro tazas de café al día y sobre todo si tomas un café que es ultraprocesado. Porque, ojo, no es lo mismo tomar un café recién pasadito que está molidito de repente a que el café de lata que ya está ahí instantáneo, ¿no? Claro, no es lo mismo el café instantáneo crea más acidez que el café pasado y esa acidez justamente es la que está contraindicada en gastritis y colon irritable, en una colitis, en las úlceras, en las hemorroides, ¿no? Entonces, va más por ese lado del tema del café. Vamos ya con la última pregunta, nos hemos pasado de nuestros 30 minutos habituales porque el tema está muy interesante porque han estado entrando a las consultas y cerramos con la pregunta de Carlos, ¿las partes blancas de la mandarina ayudan con fibra y podemos añadir aquí también el tema de la naranja porque también tiene su contorno blanquito? Sí, 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 de hecho es muy bueno tanto comer esa fibra que tiene la naranja, la mandarina y la granadilla también, tiene esa parte blanquita que también la podemos comer. Ah, sí, yo siempre solo como el interno, el líquido y la pepita, eso blanquita, también se puede comer, sí, no hay ningún problema, se puede comer y de hecho esta es una fibra mayor porque es una fibra por decir así más tosca que finalmente el cuerpo va a querer eliminarla y nos va a ayudar muchísimo, podemos cortarlo, triturarlo, mezclarlo, hacerlo en un jugo, también no habría problema y nos podría ayudar. Y me olvidaba otra cosa que ayuda mucho a la digestión, a desinflamar todas esas gamas de enfermedades relacionadas al colon son las pepitas de la papaya, también son muy buenas, las podemos incluir en un juguito y vamos a ver también, nos vamos a sentir mucho mejor. Eso que lo licuamos o lo tomamos así en cucharita, ¿cómo consumir la pepita de la papaya? Sí, en este caso como es un poquito más complicado comerla por la textura que tiene, ahí sí lo recomiendo en jugo, en jugo de papaya, agrégale algunas pepitas de la propia papaya y ya está, y ya estás tomando el jugo. Muy bien, Claudia, podríamos seguir con todas las recomendaciones, siempre es un éxito tenerte en el programa, por favor, ¿hay alguna página web, un fanpage donde podamos encontrarte? Claro que sí, me pueden encontrar aquí en Facebook como Nutricionista Claudia Agüero o Nutriclau AM, en Instagram también como Nutriclau AM, yo encantado de poder ayudarlos. Listo, muchas gracias Claudia y hasta una próxima oportunidad que seguramente será muy pronto, es importante saber alimentarnos. Gracias Silvia, gracias a todos, nos vemos. Cuídate, que tengas una muy buena tarde y llegamos hacia el final de la edición de hoy del programa, gracias a todos los que se conectaron, los que participaron, en el canal de YouTube, muchos conectados, no hubo muchas preguntas, por favor, tienen que participar, no sean tímidos, siempre estamos atentos a todas sus consultas. Gracias también a los que se conectaron por Facebook y ya saben, a tener una buena alimentación, hacer ejercicio, comer mucha fibra y sobre todo no estresarse, que eso también